Sí, sí señora, yo le agendo una cita con el técnico en aproximadamente unos cuantos días, no se preocupe. Bueno, listo, un placer haberla atendido. Ya voy a ganar. No me diga. Pero si te escriben, ¿no? Sí, es Alberto, que es un intenso. Como es raro, Alberto. Listo, don Mauricio, ya pude entrar, ya empiezo mi turno. Muchas gracias. Es inevitable enamorarse de esos ojos brujos. Los hombres como él existen para recordarnos que el amor verdadero y la brujería son reales. Natalia, usted es demasiado linda. Uy, en esta foto se ve hermosa. Es que yo estoy pagando por un servicio. Sí, señora, yo la entiendo, pero... Usted no me entiende. Mire, yo cuánto tiempo llevo acá en el teléfono y no me han solucionado nada, yo perdiendo mi dinero... Señora, yo estoy tratando de solucionarle lo más rápido posible. ¿Lo más rápido posible? Yo aquí estoy perdiendo mi tiempo, es que ustedes no sirven para nada. Señora, voy a remitir su caso a la oficina encargada, por favor, quédese en línea. ¿Aló? Hola, Alberto. Soy Natalia. ¿Te acuerdas de mí? Hola, Natalia. ¿Qué necesita? Ay, Albertico, lo que pasa es que tengo una señora en la línea que dice que no tiene internet desde ayer y ya hice todo lo del manual, pero no funciona. ¿Qué hago? Mire, usted lo que tiene que hacer ahora es simplemente agendarle una visita con un técnico. Ahí en el manual sale cómo hacerlo, ya. Espero que funcione. Espera, espera, Albertico. ¿Dónde aparece eso? No lo... Ay, qué piresa está, gente. Nos dan la inducción y ni así la prende. Estoy asturo. Échale un vistazo. Dime, ¿qué piensas? ¿A qué es genial? Creo... Creo que eres... Creo que solo es un estúpido muñeco. ¿Quién será? ¿Aló? ¿Qué va, mijo? ¿Qué va, tío? ¿Será que me puede averiguar si por allá ven en unas ayahuascas? ¿Para qué necesita eso? No, mijito, un trabajito por aquí. Pues yo veo si se lo puedo conseguir. Bueno, mijo, no olvide que si necesita un muñeco vudú o algo que le regrese a un ser que amó, no dude en llamarme. Bueno, bueno. Chao, chao. Magia vudú. ¿Será que eso sí funciona? Ah, no creo. No, no creo. No, no creo. No, no creo. No, no creo. ¿Un muñeco vudú? ¿Un muñeco vudú? Perfect. ¿Un muñeco vudú? ¿Un muñeco vudú? Ángeles blancos, ayúdenme a que este hombre sea mío. ¿Un muñeco vudú? ¿Un muñeco vudú? ¿Un muñeco vudú? Un muñeco vudú? ¿Sabes? ¿Sabes? Creo que esta niña la ha visto en la universidad Un mensaje Ve que raro, esa niña nueva no me volvió a llamar Ay Alberto, decíamos a jugar No, bueno, hoy no quiero jugar ¿Por qué nunca juegas conmigo? Porque hoy no quiero jugar Eso quieto Siempre hemos estado metiéndose donde no le importa A Bogotá con Luca Hoy en Pido la palabra ¿Albertico? ¿Cómo estás? Hola Natalia, estaba pensando en por qué no me volviste a llamar No, pues no te había pensado la verdad Pero gracias por llamarme, ¿en qué te puedo ayudar? No, Nati, no te llamaba para el buen trabajo A ver cómo estabas Pues bien, sí, pues ha sido un poquito difícil Porque en el trabajo hay gente Uy, espera, espera, ya, ¿no se me está quemando? ¿Qué es este mico tan feo? ¿Qué es este mico tan feo? Llama Natalia Llama Natalia Llama Natalia Llama Natalia Llama Natalia ¿Qué es este mico tan feo? ¿Qué es el chino? Fasile yo solo cogió Juanito ¿Por qué usted no? ¿Por qué hace lo que no? ¿Dónde estás? No responde, Juanito Venga Oye, en serio, quiero verte Eso no significa que desde la distancia no nos podamos ver Bueno, sí, tienes razón Prepárate, esta noche nos vemos No tengo como agradecerte a ti Para estar justo cuando más te necesitaba No tengo como agradecerte a ti